Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Góndolo, soy el director creativo de Occam Studio y acá conmigo tenemos a Oscar Gómez Poviña. Hola. Es el creative designer... no, me equivoqué, que es el guionista. Acá tenemos a uno de nuestros programadores estrellas. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? Es Patricio Bossio. Creo que estoy escuchando la puerta, me parece que es Santiago. Ahí está. Y acá llegó Santiago Villa. Hola. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Están listos chicos? Vamos a tener una reunión. Acá estamos grabándonos a todos. No sé. No sé que estaba ahí grabando. A ver, Oscar, acercate un poco. Ok. Hoy trabajamos. Dale. Acá se trabaja. Muy bien. Un videojuego se puede caer de diferentes maneras. Muy diferentes. La más clásica quizás sería pensar en los recursos que tiene uno y lo que uno siente que podría hacer bien, por una cuestión de gustos de vuelta o de talento y recursos. Pero en general lo que se hace es arrancarte un documento de diseño. En inglés se le dice GDD, Game Design Document. Es un documento donde se ponen todas las bajadas de información para el diseñador y para el resto del equipo sobre todo, como en el caso del cine lo que es un guión y luego un guión técnico y demás. Donde se especifican todos los detalles del juego, de cuál es su funcionamiento, las mecánicas, la bajada creativa, narrativa, la bajada estética. Todos los aspectos de la producción que luego se van a llevar adelante con el equipo a la hora del desarrollo. Lo que sí noté, hay problemas de flow que hay que más o menos arreglar. Cuando estás acá, volvés a tal pantalla y no a otra. Y después hay unos problemas de delay. ¿Pero son puntuales de PCP? Puntuales de PCP. Ah, ok. Sí, porque aparte empezaron a hacer problemas como que nada, está. Ok. Siempre lo que a mí nos interesa y nos parece que se precia más de nuestros juegos, nuestros productos, es lo que sería el desarrollo de la propiedad intelectual, de los personajes, de esa historia, de ese universo nuevo. Le ponemos mucho trabajo, mucho corazón a hacer mundos muy creativos, muy originales sobre todo. Realmente nuestros juegos, muy en contra de lo que puede ser más óptimo en cuestiones de producción y optimizar recursos y demás, siempre tiene mucho contenido artístico, narrativo y mucho cuidado sobre ese trabajo. Tenemos una identidad muy marcada, sobre todo porque nosotros no somos, no éramos del mundo de los videojuegos. O sea, todos habíamos jugado de chicos o mismo éramos gamers en ese momento. Pero la identidad siempre fue generar universos y contar historias que valgan la pena. Hacíamos otro tipo de desarrollo, yo vengo del cine, Santiago viene también del cine de la animación y de la publicidad, Martina viene de la animación, Oscar viene de la literatura, Patricio ya viene de una programación bien de videojuegos y eso realmente para mí nos hizo tener un diferencial. Yo personalmente veo a los juegos como otra plataforma más que nos permite contar historias y experiencias de personajes y de otros mundos que podría bien ser el cine o un libro o un cómic. Yo desde chico dibujo, desde chico dibujo pinto, estudié animación y siempre soñé con la idea de poder contar mis historias, inventar mis personajes, hacer un poco lo que yo consumía de chico. Yo cuando era chica jugaba mucho al Family Game, en mi casa mi mamá nos había comprado a mi hermano y a mí esta consola en la que jugábamos a los juegos clásicos de Super Mario y no fue hasta que nació mi segundo hermano a finales de los 90 que ahí perdí más acceso a la consola porque la empezaron a ocupar ellos. Pero algo interesante es que con la llegada del teléfono móvil pude volver a jugar mucho más. Digamos antes me tenía que medio pelear para poder jugar un rato al Monkey Island o jugar a no sé al Sims. Mi favorito en las consolas siempre fue el Donkey Kong Country. Y nada, era un tema pelearte con mis hermanos para tener acceso a eso un rato. Pero con la llegada del teléfono, que de repente ya era mi teléfono y yo hacía lo que quería y jugaba en mi tiempo. Y cuando pude comprarme mi primera laptop, mi primera computadora, ahí volví a jugar mucho más. Digamos, me parece que hoy por hoy es mucho más fácil que mucha más gente juegue. Las increíbles aventuras de Doc Mendoza y Pizza Boy es un cómic portugués que cuenta la historia de Eurico, que es un repartidor de pizzas, de una pizzeria que se llama Pizza Boy. Y un día, mientras reparte una pizza, le roban la moto unas gárgolas, unos monstruos. Y el tipo desesperado, porque va a perder el trabajo, porque le robaron la moto, porque su jefe es bastante bravo, acude a su amigo Nerd que le dice que existe un investigador de lo paranormal que se llama Doc Mendoza, en las páginas amarillas. Se lo muestra y le dice que vaya a investigar con él. Y es que Eurico conoce a Pizza Boy y buscando su moto, se ve involucrado en un delirio de historia, de aventura, en la que descubren un plan de conquista mundial de zombie Hitler, de un Hitler que nunca murió y que creó un ejército de zombies para comunicar el mundo. Es una historia así muy alocada, por supuesto, muy divertida. Qué bueno que en Portugal fue muy bien recibida, tuvo muchísimas ediciones. Es una emergencia. ¡Dog! ¡Long time no see! ¿Cómo estás? No hay tiempo para formalidades, Pizza Boy. ¡Ven y ayudenme! Estoy en el Motel Romero. Hola, mi nombre es Filipe Melo y soy argumentista de las aventuras Doc Mendoza y Pizza Boy. Hola, mi nombre es Santiago Villa, soy colorista de Doc Mendoza y Pizza Boy. Hola, mi nombre es Juan Cavia, soy dibujante de Doc Mendoza y Pizza Boy. La historia de Doc Mendoza y Pizza Boy nace con Filipe Melo viajando a presentar un corto de horror que había hecho él al Festival de Cinema de Mar del Plata. Filipe intenta conseguir fondos para hacer la película y no lo logra. Durante cuatro años lo intenta y no lo logra. Y se le ocurre esta maravillosa idea de llamar al dibujante que le había ayudado a hacer la carpeta de venta, que es Juan Cavia, que es mi amigo, para hacer un cómic. Y Juan en ese entonces necesitaba un partener que lo ayude con los colores y demás. Y luego de buscar a varias personas me terminó conociendo a mí. Y terminamos trabajando juntos, pegamos muy buena onda. Y eso fue hace ya, no sé, 10 años más o menos, que somos amigos y que hicimos tres libros y el juego también lo hicimos juntos. Nada, bastante loca la historia, como partir de la nada. Hola, mi nombre es Nadia. ¿Cuál de vos es Doc Mendoza? Eso sería yo, cariño. ¿Y qué trae una flor tan delicada como tú a tu casa? Ese fue lo que realmente nos hizo destacar en la Gamescon, que es una exposición de juegos en Alemania. Ese realmente creo que fue el puntapié de que pudimos demostrar que podíamos hacer algo realmente estilizado, lindo, que se juegue bien, con una buena historia, basado en los personajes de Philippe, de Cavia y de Santi. Hicimos una campaña de Kickstarter que resultó súper positiva. Logramos armar una comunidad de gente que apoyaba esta idea de este tipo de juego, que logramos demostrar que no estaba muerto el género, sino que había mucha gente que quería seguir jugando este tipo de juegos. Y pudimos trabajar con uno de los distribuidores más grandes de Europa, que es Cosmedia y con Deep Silver, para desarrollar las aventuras de Doc Mendoza y Pizzabot. ¿Cuál fue la oportunidad de hacer algo que por ahí era diferente a los trabajos que veníamos haciendo, que eran más para terceros? Este fue un proyecto más personal, hecho dentro del estudio, con la ayuda de los autores. Fue un proyecto sumamente divertido. De hecho, trajimos al autor del cómic, el que tuvo en su momento la idea original, que es Philippe Melo, vino dos semanas acá a trabajar con nosotros y fue realmente fantástico. Occam Studio está conformado por los tres socios, que somos Lucas, Martina y yo. Empezamos allá por, no sé, me parece 2016, no, 2006, con Martina haciendo algo completamente diferente, que eran más como desarrollos transmedia para cine, publicidad, etc. Y después empezamos a notar que siempre nos pedían como propuestas de videojuegos. Mi rol dentro del equipo es encargarme de todo lo que tiene que ver con buscar nuevos negocios, alianzas estratégicas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con plataformas como PlayStation o mismo las plataformas de distribución de teléfonos móviles, como puede ser el App Store o Google Play Store. Yo me encargo de desarrollar esas relaciones para conseguir ya sea financiación o apoyo en la distribución de los juegos que realizamos. Mi área, por lo general, es la dirección creativa, al igual que Santiago, que compartimos ese puesto. Trabajamos juntos mucho en generar esos universos. Y después por ahí nos separamos, él hace más lo que es todo el desarrollo de arte y la dirección de arte. Yo suelo ocuparme más por ahí del gameplay y de la historia y trabajar con los programadores y los narrative designers o guionistas. Pero después hacemos trabajos puntuales de producción, cosas que son necesarias porque no es un trabajo donde uno diga como, bueno, a ver, voy a tener solo ideas. Está buenísimo. Cuando tenés la idea es un momento muy agradable, pero por ahí es una semana, un mes del desarrollo. Después están los otros nueve meses, un año, dos, lo que sea necesario. Y esa parte es producción, es hacer, tapar huecos. Así que creo que con Santiago, con Martina, con los chicos, todos han tenido diferentes gorras a la hora de desarrollar algo. Cuando empecé a trabajar siempre me dediqué más a la producción, que era, digamos, como puertas adentro, entender el desarrollo, trabajar con el equipo en el día a día. Así que, bueno, fue como medio natural que me parece que es una que tiene como dos habilidades sociales más que el resto del equipo, que se anima a hablar y salir a intentar presentar nuestro proyecto lo mejor posible. Está el Lead Programmer, que es Patricio Gossio. Tenemos otro programador que se llama Martín Milano. El Narrative Designer, que es Oscar Gomespoviña. Y otro Game Designer, que es Alejandro Villa, que es mi hermano. OCam no tiene realmente un significado. Era, creo que, un nombre que no estaba tomado en ese momento. Creo que en algún momento pensamos en la navaja de OCam, pero si hay algo que no hacemos es buscar la solución fácil o sencilla a los problemas. En general, nos generamos más problemas a la hora de crear estos universos. ¡Suscríbete al canal! Antes un juego se hacía de una manera mucho más como intuitiva, pasional, si se quiere. Eran más autorales también en el sentido de que las personas que diseñaban un juego había menos estudios y se apreciaba más de quien diseñaba un juego. Y eran mucho más innovadores generalmente. Hoy en día hay muchos más como convenciones y tendencias y géneros establecidos ya de juego. Hay como una idea medio equivocada de pensar que los gamers, que los jugadores son solo varones, adolescentes, no sé, estos son como ñoños en una cueva oscura jugando juegos. Y la verdad es que hoy por hoy está comprobado que la mitad de los jugadores son mujeres. Hoy por hoy hay tanta cantidad de juegos que están aparte abordando temáticas súper diferentes, que están abordando el juego desde distintos espacios, distintas plataformas y que hoy por hoy reflejan, me parece, que al mundo entero. Realmente hay tanta variedad de juegos como personas que habitan el planeta. Pero lo que sí ha surgido en los últimos 15 años, 20, quizás con la internet y los smartphones y demás, son los jugadores casuales que consumen juegos mucho más, quizás chicos, y con mucho valor de replayability, de rejugabilidad. Por ejemplo, los juegos de Candy Crush, por ejemplo, los juegos que unís gemitas de colores, los dos tres en línea, o los juegos de acertijos, o los juegos de supervivencia, los que se llaman runners, que es sortear obstáculos y sobrevivir la mayor cantidad de tiempo. Son juegos que no tienen una mecánica muy compleja, son juegos más de habilidad, a veces son juegos también más de pensar, pero sobre todo las mecánicas son simples. En nuestro caso, algo que también nos identifica un poco, al que está atento, es que no repetimos mucho los géneros. Hemos hecho todo tipo de juegos. Hemos hecho juegos, lo que se llama Puzzle RPG, último carnaval fue, se llamaba, que era un tres en línea mezclado con un juego de rol. Hemos hecho juegos runners, el de Mr. Bean. Hemos hecho aventuras gráficas, la de Dog Mendoza y Pizza Boy. Hemos hecho juegos de simulación de combate, Shippahoy. Juegos de rol tácticos, Runs of the Void. Juegos de duelos con dibujado de hechizos. O sea, hemos hecho, ese es un juego que estamos haciendo que se llama Spell Art, que es muy particular. Es básicamente un Mortal Kombat de magos. Es como, imagínense, un mundo de Harry Potter, pero donde uno como va dibujando magia. Es decir, van saliendo los hechizos. Es un juego pequeño, pero muy, muy pintoresco. Nosotros casi siempre trabajamos para afuera. Es algo que en su momento no lo imaginábamos, tener tanto trabajo con otros países. Toda la tecnología, Skype, Skydi, hay más programas para comunicarse, cosa que es fantástico. Así como tenés directores creativos, tenés director de arte, tenés productores. Por ahí incluso tenés lo mismo del otro lado. 18 personas, básicamente, mandándote feedback o algo sobre tu juego. Y nada, vas trabajando específicamente pequeñas porciones del juego con esas personas, remotamente. Nuestro día a día, básicamente, es acudir a planillas de tareas, de objetivos que tenemos anotados en múltiples documentos para acordarnos lo que tenemos que hacer, porque es medio un lío. Pero todo eso se gestiona al inicio del proyecto. Uno hace estimaciones y proyecciones de cuánto toman las cosas y de quién hace cada cosa. Y se empiezan a repartir las tareas, se ponen en un cronograma, lo que sería un plan de producción. Como programador, trabajo más que nada escribiendo código. Va a depender también del motor que se usa, va a depender qué lenguaje se va a usar, porque existen muchísimos lenguajes distintos. Pero bueno, una vez que aprendés un lenguaje, es más o menos como la matemática. Es como una vez que aprendés la lógica, pasar de un lenguaje a otro no es tan complicado. Por lo general, uno arranca como de a pedacitos chiquitos y va armando como un rompecabezas hasta terminar con algo más grande. En letras, si bien nos centramos mucho en lo que es el lenguaje verbal, también hay como una conciencia de que hay otros lenguajes interviniendo en medios que son más multidisciplinarios, como pueden ser los videojuegos. Saber un poco de estas otras disciplinas para mi labor es esencial, digamos. En el sentido de que tenés que tener un poco de lenguaje de videojuegos, cuáles son las convenciones, qué es lo que podés hacer, cuáles son los atajos narrativos a los cuales los jugadores ya están acostumbrados. Y por otro lado tenés todo lo que por ahí es música, animación, etcétera, etcétera, que son todos conocimientos que por ahí la universidad no te da, pero que te tenés que ir formando un poco a los golpes, un poco leyendo, preguntando, investigando, porque vos trabajás con un equipo. Las empresas chicas y las empresas grandes tienen casi los mismos problemas que se tratan de comunicación. La comunicación siempre va a ser el principal problema y la parte humanística, cómo funciona tu equipo entre sí, cómo se llevan, después todas las partes técnicas, eso si hay tiempo se va de a poco resolviendo. La complicación a la hora de programar juegos es que hay que saber de muchas cosas. Uno tiene que programar a veces la física y entonces tiene que saber algo de física o por lo menos poder entenderlo cuando lo busca en internet. Inteligencia artificial también tiene que buscar. Es difícil, hay que buscar qué tipo de inteligencia artificial se va a adaptar mejor al juego. Cuando desarrollás inteligencia artificial, a veces uno no sabe cómo se va a comportar en ciertas situaciones porque es imposible preverlo. Y a veces hay que ponerle ciertos límites como para asegurarse de que se mantengan ciertos márgenes y que no salga de ahí. Por ejemplo, en Rob Tactics, que es un juego que pasa en una grilla por turnos, la inteligencia artificial chequea constantemente qué hizo el jugador, en dónde está parado y hasta dónde le conviene moverse para atacar o para retroceder y defenderse. Por ahí, en otro momento del día, uno se va a acostar, se va a dormir, ¿se acuerda? Tenía que hacer esto y al día siguiente va a ir. Pero por lo general, sí, es como que las ideas vienen como fuera del horario de oficina. Cada vez uno termina un juego y ni siquiera llegó a ser entretenido incluso cuando lo terminaste. Así que es todo un proceso de ida y vuelta. No es cronológicamente hacia adelante desarrollar videojuegos. Es iterativo al máximo, que haces un paso, retrocedes 50, subís un escalón, se cae la escalera, construís una escalera nueva. Es realmente... A ver, no es para gente que no sea paciente. Eso es esencial saberlo. Vas a trabajar mucho más de lo que trabajaste en tu vida y no es tan entretenido como la gente cree. ¿Y para cuándo? Estamos lejos. Después de Mete Gol, que para nosotros fue un hito, fue como nuestro primer juego más grande, determinado, basado en un IP medianamente conocido en esa época. Creo que nos consolidamos cuando empezamos a trabajar ya con propiedades intelectuales importantes, haciendo estos juegos que para nosotros además nos sirvieron de aprendizaje porque estábamos aprendiendo a hacer juegos que se lanzaban con una campaña de marketing. En ese momento, me acuerdo, Buenos Aires estaba empapelada con nuestro juego, en programas de televisión los promocionaban. Fue, la verdad, que una campaña, un lanzamiento grande. Después surgió una oportunidad sumamente interesante que fue trabajar con Square Enix, que es una compañía japonesa muy, muy conocida, que tiene juegos muy, muy grandes y una trayectoria bastante considerable. Ese fue nuestro primer trabajo por ahí justamente con un equipo externo, un equipo que estaba completamente atrás mano en horarios. Trabajamos hasta las 3 de la mañana para tener reuniones con Japón. Pero nada, salimos adelante. De hecho, fue un Battle Royale entre muchos estudios que también estaban haciendo juegos para Square Enix. Fuimos el único que logró terminar el juego y que fuese publicado. El siguiente juego que hicimos es un experimento de realidad virtual que se llama Shipahoy. Realmente teníamos muchas ganas de usar esa tecnología. Teníamos ahí todos los kits en el estudio juntando polvo y dijimos, no, espera. O sea, hagamos un equipo chiquito y hagamos un juego de realidad virtual de piratas. Todo lo que se hace en Argentina se exporta. De los estudios de Adva, más del 95% de todo lo que hacemos se exporta. Muy poco es un producto que se hace solo para la Argentina. Yo creo que Argentina es un país súper creativo. Es un país que además está muy acostumbrado a las crisis. Por lo tanto, te da una maravillosa forma de hacer las cosas de manera tal que las puedas terminar con la menor cantidad de recursos posibles. Y el juego que estamos ahora en Early Access, lo que se dice que es un acceso anticipado, es Realms of the Void, que es un juego de rol táctico. Tenés una serie de personajes que vos vas a ir entrenando a lo largo de las batallas para generar mejores... mejorar su fuerza, su poder mágico y conseguir mejores armaduras, mejores armas y demás para también ir avanzando en una historia. Y en este estilo específico de juego mobile, conseguir más personajes. ¿A dónde va la industria? Puede ir para cualquier lado. No sabemos qué tecnología puede explotar en cualquier momento. Yo creo que el futuro de los videojuegos es cada vez más prometedor. La verdad que cada vez más gente juega a videojuegos, cada vez hay nuevas generaciones de jugadores. La industria puede ir por algún avance tecnológico impresionante o puede ir por algún tipo de idea nostálgica. Es increíblemente amplio. Y lo que es mejor es, ya no tenés excusas, podés hacer juegos desde cualquier computadora. Cuando nosotros estábamos aprendiendo, teníamos que hacer nuestras propias herramientas, encontrar la información como podíamos. Y hoy por hoy, nunca fue más fácil hacer videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!